Exactamente lo mismo ¿Viste? ¿Lo viste? Sí, las Las frases Acá en el fin de la ofrección ¿Ya dices? Vale ¿Viste? Esto ¿Dónde está? ¿Entendiste? ¿Viste? ¿Viste? Igual Esto no puede ser más fuerte que este Y se llama taca 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 Porque esto es poco pedales ¿No entiendes? Sí ¿No entiendes? 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 ¿No entiendes?